Muy buenas familia, empezamos hoy aquí una serie de vídeos que continúan nuestro curso de trading para principiantes, pero nos encauzamos ya en el apartado de velas japonesas y vamos a dar un pequeño curso dentro de este curso de trading para principiantes de seis capítulos donde vamos a explicar todos los patrones de velas más importantes, qué es una vela, cómo se forman y cómo nació todo este mundo de las velas y quién lo inició. Ok, daremos los patrones de reversa, los patrones de continuación, patrones de giro y espero que sea de vuestro agrado, que os guste y vamos allá con nuestro PowerPoint, como siempre, que nos ayuda a realizar estas explicaciones. Lo tenemos por aquí, aquí lo tenemos. Hoy en concreto vamos a hablar de la historia y anatomía de las velas. Es un curso gratis de velas japonesas. Este será el vídeo 1 de 6 que van a formar este módulo, este apartado. Y antes de nada, como siempre, os recomendamos que si os gustan este tipo de vídeos, darle a me gusta, suscribiros al canal y a la campanilla, ¿vale? Así, pues cada vez que hagamos un vídeo, saquemos alguno, lo tendréis vosotros en directo también ahí. Y también os facilitamos nuestras redes sociales para que podáis seguirnos y ver toda la programación y todos los cursos que estamos dando y haciendo, totalmente gratuitos para todos vosotros. Y si queréis ir un poquito más allá en vuestra formación, os recordamos que hemos creado ya el botón de unirme de YouTube, donde tenéis dos opciones. Una que es la opción Market Maker, que aquí lo que tenéis, pues bueno, es un pequeño acceso a la comunidad donde vamos colgando cositas. Y también, pues bueno, tenéis, pues, derecho preferencial, hacer las preguntas, tenéis, pues, emojis, tenéis una significación diferente a la hora de estar en el chat, ¿vale? Para que todo el mundo sepa, pues bueno, que estáis ahí ayudándonos también. ¿Vale? Y luego tenemos el botón de institucional. Y aquí sí que es como un aula virtual, ¿vale? Un aula virtual que estamos, pues, tanto David, como Paul, como Rubén, como yo, todas las semanas, una horita cada uno, dando formación de todo lo que nosotros damos. En mi caso, Elliot Wave, Psychotrading, Criptomonedas, ¿vale? ¿Para qué? Pues para que vosotros, independientemente de que hayáis cogido nuestra formación, nuestro curso, pues podáis preguntar, aprofundizar e ir aprendiendo también en esta aula virtual a través de YouTube que estamos haciendo. Igualmente pasa con el curso, con institucional, con el trading audio. Aquí sí que no nos callamos nada. Explicamos todas las secuencias, todos los movimientos, por qué va para arriba, por qué va para abajo, por qué entramos o por qué no entramos. ¿Ok? Así que vamos ya con nuestro curso gratis de velas japonesas. ¿Vale? Hoy vamos a explicaros el tema de historia y anatomía de las velas. Y aquí veis de lo que va a constar este curso, ¿vale? Lo que está en azul es lo que vamos a hacer hoy. Historia de las velas japonesas, gráficos de velas, anatomía de una vela, para que veamos qué significa cada parte de esa vela. Próximo capítulo hablaremos de patrones principales de velas. A continuación, patrones de reversión alcista, patrones de reversión bajista. Y también haremos los patrones de continuación alcista y patrones de continuación bajista de velas japonesas. Así que vamos allá con nuestra materia de hoy. Y vamos a empezar por la historia de las velas japonesas. ¿Vale? Aparecen en Japón en el siglo XVIII y las desarrolla Muneisa Homa, desde 1724 hasta 1803, que fue un legendario comerciante japonés de arroz. Y todo este tema de las velas viene a través de cuadernillos que hacía este comerciante de los precios del arroz durante los días que él iba vendiendo en los diferentes sitios y ahí se empezó a crear este movimiento que él los dibujaba en forma de vela para saber cómo fluctuaba el precio y si estaba más barato, si estaba caro, si había subido o si había bajado. Las velas japonesas son empleadas por los analistas técnicos japoneses a partir de la aparición del mercado de valores japonés en la década de 1870. Charles Dow, famoso experto del mercado de valores, las adopta en torno al año 1900. Recordad que Charles Dow fue el creador de la teoría Dow que también se ha explicado aquí en nuestro curso de trading. Para principiantes, tenéis un capítulo al principio en exclusiva de la teoría Dow, donde podéis ir a verlo y así ya sabéis cómo funciona esa teoría y cómo se puede utilizar también para aprovecharla con nuestras velas japonesas. Steve Nisson las da a conocer entre el público general a principios de la década de 1990. Es decir, hasta 1990 no hay documentación por, dijéramos, algún libro para el público general donde se explicaran estas velas japonesas y cómo se podían utilizar. Aquí vemos un gráfico de velas que muestran la misma información que los gráficos de barras que se utilizaban hasta entonces. Si bien se utilizan para ello un formato gráfico que ofrece una representación más detallada y precisa de la acción del precio. Es mucho más visual a simple vista. Bueno, comúnmente las velas verdes son alcistas y las velas rojas son bajistas. Y aquí podemos ver cómo sube o cómo baja el precio qué velas han sido las que lo han movido cuánto cada vela pertenece a un periodo determinado de tiempo y podemos saber en ese periodo determinado de tiempo si el precio ha subido o ha fluctuado mucho o se ha quedado más cortita como por ejemplo a ver como por ejemplo a ver aquí sí, como por ejemplo esta de aquí que se ha quedado más cortita o esta que es más grande ¿ok? Vamos a centrarnos entonces tenemos hemos visto que tenemos velas verdes alcistas y velas rojas bajistas pero ¿qué nos dice cada detalle de esa vela? ¿vale? ¿qué nos dice la anatomía de una vela japonesa? Pues bueno la vela está dividida en lo que sería el cuerpo ¿vale? que es toda esta parte de aquí de aquí ¿vale? este es el cuerpo y esta aquí arriba se le llama mecha y esto también se le llama mecha ¿vale? Entonces el final de la mecha siempre es la cotización más alta de la sesión la sesión es el periodo al cual pertenece esta vela y eso ese periodo se determina en minutos con lo cual vamos desde un minuto tres minutos cinco diez hasta lo que queramos hasta mensual y anual ¿vale? El punto más alto de la mecha es la cotización más alta de la sesión el punto más bajo es la cotización más baja de la sesión de la sesión entonces tenemos que si la vela es alcista la cotización inicial es este punto de aquí si sale verde quiere decir que el cierre está por encima de esa apertura de mercado de esa cotización inicial y cuando el cierre está por encima el cuerpo de la vela se dibuja verde en este caso otros colores comunes para una vela alcista el blanco verde y blanco suelen ser velas alcistas rojo o negro suelen ser velas bajistas al revés pues es igual el punto más alto de la mecha siempre es la cotización más alta de la sesión el punto más bajo siempre es la cotización más baja de la sesión y aquí que tenemos pues que el precio ha surgido aquí arriba el precio inicial de este periodo se ha cerrado por debajo aquí tenemos el precio de cierre que es donde se acaba el cuerpo de la vela y por eso se dibuja en color rojo porque el precio de cierre está por debajo del precio inicial si el precio de cierre está por encima del precio inicial el dibujo del color es verde verde o blanco o el que le queramos dar ¿ok? Apertura ¿vale? Apertura que es la cotización inicial es el primer precio con el que empieza a formarse esta vela cierre es el último precio de la vela una vez totalmente formada una vez ha acabado ese periodo cuando el cierre está por encima de la apertura la vela se dibuja en verde al revés cuando el cierre está por debajo de esta apertura la vela se dibuja en roja como hemos explicado cuerpo real muestra la distancia en términos de precio entre la apertura y el cierre es el cuerpo de la vela ¿vale? es lo que tenemos dibujado este aquí y este aquí máximo el máximo es el punto más alto de la mecha el precio más alto que se ha llegado a pagar en un periodo concreto mínimo el precio más bajo que se ha llegado a pagar en un periodo concreto la sombra superior la sombra se le llama a la distancia en términos de precio entre el cuerpo real y el máximo esta distancia de aquí a aquí se le llama sombra también ¿vale? sombra inferior pues desde el final del cuerpo de real de la vela el mínimo de ese cuerpo hasta la cotización más baja todo eso es la sombra inferior ok en un periodo bajista donde el precio de cierre queda por debajo del precio inicial igualmente la sombra superior es la de arriba y la sombra inferior es la de abajo ok también llamadas mechas ¿vale? cuando tenemos una vela alcista si el precio de cierre supera el precio de apertura el cuerpo real de la vela será verde el precio de apertura se situará en la parte inferior del cuerpo y el precio de cierre se encontrará en la parte superior de este vela bajista si la vela cerró a un precio inferior al precio de apertura el cuerpo real aparecerá en rojo o negro o el color que le queramos dar y el precio de apertura se situará en la parte superior y el precio de cierre se encontrará en la parte inferior los precios de cierre tienen una importancia añadida puesto que determinan las creencias de alcistas y bajistas dependiendo de la acción del precio para el periodo analizado una vela puede carecer de cuerpo o de mecha vale es decir podemos tener velas que no tengan cuerpo o velas que todo sea el cuerpo y no tengan mechas el marco temporal del gráfico representa la duración de la vela y por ejemplo si estamos acostumbrados a trabajar en MT4 pues tenemos velas de un minuto de 5 minutos de 15 de 30 de 1 hora 4 horas diario semanal y mensual vale pero si utilizamos otras plataformas como por ejemplo TradingView VisualChart o cualquiera que se pueda configurar el marco temporal podemos tener velas de 3 minutos de 10 minutos o de los minutos que le queramos poner y hasta aquí la clase de iniciación vale al curso de velas japonesas donde el próximo día ya seguiremos con los como hemos comentado los patrones el próximo día tenemos aquí los patrones principales de velas vale así que os emplazo al próximo día para que sigamos viendo este curso gratuito de velas japonesas un saludo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias por ver el video.